sobre la llaga, y dio a conocer primero que todos lo hizo, hay que reconocerlo. La UIF analiza si el caso García Luna conecta a Felipe Calderón Hinojosa a través de operaciones en la isla caribeña Barbados. La unidad de inteligencia financiera analizará en las próximas semanas información relacionada con las operaciones de Genaro en Barbados y su posible conexión con el expresidente Felipe Calderón. Eso es lo que quiere conocer la Suprema Corte. Por eso ordenaron abrir todo el expediente de espionaje Pegasus. Pablo Gómez hoy les dijo que aún no puede confirmar si en esta triangulación ilícita de millones, ya les dije, 750 millones de dólares extraídos del erario, estarían implicados a otros políticos panistas o Calderón. Pero insistió que se darán a conocer los nombres de todas las personas implicadas. Y ahí puede haber jueces, puede haber magistrados, no sabemos quién. Y sí hay otros políticos del pan, claramente. García Luna había armado una red completa de personajes para lavar 750 millones de dólares. Entonces, ¿cómo los lava? En la conferencia mañanera, Pablo Gómez mencionó que la información podría relevarse en semanas, pero la verdad es que hay indicios de que en tres semanas pueden dar a conocer estas investigaciones. En una mañanera para saber, para saber si Calderón está involucrado. Así que si lo están investigando o si hay hallazgos de que hay más mexicanos implicados. Pero aún no se pueden revelar nombres. Sí, sí, ya hay nombres de otras personas que con García Luna sacaron 750 millones de dólares en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y dijo que sí, que la información. Aunque en este momento no, ¿por qué? Porque se entorpecen investigaciones de la Fiscalía General de la República y algunas otras se tienen que guardar por el juicio que el gobierno mexicano promueve en Miami, Estados Unidos, para recuperar más de 634 millones de dólares. Él dijo, son 650 y tantos, que la trama de García Luna-Güenberg extrajo del país. A pregunta expresa sobre si todos son políticos, Pablo Gómez dijo, no, no podría decir si lo son o no, pero ya en su momento el gobierno de México puede dar a conocer sin alterar el curso del juicio en Florida y para eso habría que hacer apartados de esa información y que esa información tomara el carácter de público. Y sobre las listas de las cuentas embarbadas, dijo, en un par de semanas, hasta tres, dijo, y explicó que la lista de involucrados está en Miami. Es decir, ya tienen la lista, ya saben quiénes están, pero que la está valorando un juez. El juez que en Estados Unidos, en Miami, lleva el caso, que es un caso civil diferente al que se le sigue a García Luna en Nueva York por narcotráfico y bueno, ya lo encontraron culpable, pero recuerden, la decisión se trasladó hasta junio porque el equipo de defensa legal de Genaro García Luna dijo que tiene pruebas para mostrar la inocencia de Genaro. ¿Qué va a valorar? No lo sabemos, no sabemos qué tienen, pero estas pruebas eventualmente tienen que llegar también a la fiscalía que llevó el juicio y luego lo encontraron culpable. De acuerdo con la valoración del juez, si las nuevas pruebas son suficientes, pueden declarar inválido o invalidar el juicio pasado que terminó en febrero y abrir un nuevo juicio. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya lo sabremos porque no conocemos qué presentaron. Así que, este, y mire, y hoy otra nota, antes sé que ya llegó, este, ya llegó el licenciado César Gutiérrez Priego.